Hoy llegó el momento de entregarse por completo a la alegría y contagiarse para un nuevo amanecer Vamos a entregar buenos deseos olvidando los rencores y por todo lo vivido agradecer Siembra un camino y construye un futuro de buenas acciones y amor a los tuyos Siempre hay salida aunque veas todo oscuro, solo tienes que creer en ti Imaginando el que se crea, porque cuál es tu tarea, porque hoy Sé feliz de tu manera, solo trae cosas buenas, si un problema te afectara Ten confianza en que se puede resolver